Una nueva exposición en el Museo de Ciencia de Londres presenta a Leonardo da Vinci como un genio de la ingeniería. Además de ser uno de los grandes pintores del Renacimiento, fue un científico que revolucionó la industria de la guerra, la aviación y las manufacturas. El autor de La Mona Lisa y La Última Cena se inspiró en la naturaleza para crear dibujos notables que ayudaron a desarrollar el helicóptero y el automóvil. La muestra expone 39 años modelos de ingeniería que incluye aeroplanos, trajes de buzo, una ballesta gigante y un vehículo de cuatro ruedas. Los sofisticados modelos de ingeniería del pintor del Renacimiento fueron reinterpretados y producidos en Milán en 1952 para celebrar los 500 años del nacimiento de da Vinci. La exposición interactiva te lleva a través de cinco salas que muestran el genio creativo y la versatilidad del pintor italiano del siglo XVI, mejor conocido por su obra pictórica. Da Vinci no fue el único dibujante de aparatos de ingeniería, ni tampoco todos eran inventos propios, pero sus dibujos eran más sofisticados, precisos y eficientes que los de otros ingenieros del Renacimiento. La muestra presenta los dibujos de unas salas mecánicas junto al modelo tridimensional hecho en madera que asemeja un ave o un murciélago en pleno vuelo. Uno de los grandes legados de Da Vinci fue en la robótica moderna y la bioimitación, que es la ciencia de mirar a la naturaleza en busca de soluciones técnicas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.